Hola, hola, ¿qué tal amigos? Otra vez estamos aquí, ahora para ver la unidad 2. Unite to. Vamos a ver los temas, como vemos aquí en nuestro libro, ¿cuántos años tienes? Vamos a ver el verbo tener. En inglés hay la pregunta, en inglés hay la pregunta, How old are you? En español es, ¿cuántos años tienes? En inglés utilizamos el verbo to be. How old are you? Es el verbo to be. En español utilizamos el verbo to have. En español es tener. You have es tienes. En español, you need to ask, how many years do you have? It's very strange. Es muy raro, es extraño, pero es así. En español preguntas, ¿cuántos? Es how many, años, years, ¿cuántos años tienes? Ok, vamos a ver los vídeos. Ahora, por favor, pon mucha atención para este audio y para estos diálogos. Vamos a aprender a pedir y dar información personal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y tú? Me llamo Gerardo. ¿Cuántos años tienes, Gerardo? Tengo 32 años. ¿Dónde vives? Vivo en la calle de La Paz, 10. Y vamos a aprender a despedirse de una persona. Adiós, Gerardo. Hasta luego, Laura. Y ahora, la escena. Atención a esta pregunta. ¿Cuántos años tengo? ¿58 años? ¿60 años? ¿O 68 años? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Luisa Montenegro. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Dónde vives? En la calle de la Cruz, 87. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Julio Muñoz. ¿Cuántos años tiene? 65. ¿Dónde vive? En la calle de La Paz, 69. Buenos días, señor Muñoz. ¿Es usted el señor Muñoz? Sí, soy el señor Muñoz. Perdón, señor Muñoz, yo... Julio Muñoz. Yo... ¿Eres Elena? Sí. Encantado. Mucho gusto. Hasta luego, Elena. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ana Martínez, sí. ¿Cuántos años tienes? Siete. Yo tengo siete años, ¿y ella? 50. 58. Sí. Tengo 58. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. ¿Cuántos años tengo? 58 años, 60 años o 68 años. Recordamos que... 58. 58. Tengo 58. Bueno, queridos amigos, vemos aquí también cuántos años tienes. Vemos en español algunas cifras, números, numbers. Por ejemplo, en español esto es siete. Mi amiga Olga tiene siete años. En español es ocho. Esto en español es cuatro. Mi amigo Taraz tiene cuatro años. Tres y nueve. Vemos siete, ocho, cuatro, tres, nueve. Y esto es doce. Page twelve. Página doce. Continuamos. Aquí está diez. Es Arteón. Tiene diez años. Es mi amigo español José. Tiene nueve años. Es Silvia. Tiene ocho años. Es mi hermano Denis. Tiene tres años. Es mi amiga española Carmen. Tiene ocho años. Mi hermana Marina tiene cinco años. Por favor, pueden hacer pausa para ver las cifras. Aquí también pueden ver los números. Diez. Sí. Lesia tiene diez. Sí. Lesia tiene diez. José tiene siete. No. José tiene nueve. Tres. Diez. Ocho. Siete. Tres. Cuatro. Ocho. Cinco. Ocho. Y trece. Ok. Después hacemos temas sobre las cifras. Sobre los números. We will speak about numbers. Hoy podemos encontrar las preguntas. Questions. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Not formal. ¿Cómo te llamas? And formal. Es. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Es to friends. Not formal. ¿Cómo se llama? Es respect. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde vives? Where do you live? Is not formal. ¿Y dónde vive? It's formal. Formal. Ok. Es formal. Informal. Formal. Esto. Informal. Formal. Informal. Formal. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuántos años tienes? How old are you? ¿Y cuántos años tienes? It's respect. Formal. Ok. You can listen to. You could listen. Adiós. Adiós. Goodbye. Hasta luego. See you later. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ok. This is informal. Not formal. Informal. Formal. Adiós. Goodbye. Hasta luego. Ok. Now I say you too. Hasta luego. Bye. 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 Bye.